Quiero invitarles para que compartan con nosotros un programa especial de aniversario de esta semana. Un programa que estaremos haciendo exactamente aquí, en este set, desde la Cava del Club Unión. Yo quiero que lo disfruten y que recordemos juntos los mejores momentos del programa de esta semana. No se lo pierdan. Próximo miércoles a las 10 de la noche y el domingo a las 8 de la mañana. No se lo pierdan.